De la historia, vamos a hablar de un evento histórico que me pareció muy interesante y advertencia este artículo contiene información material sexual, si hay niños alrededor que entienden lo que significa la palabra sexo, tapen en los oídos, traducido de un artículo en gaysadlake.com Y se llama Hansakers, Honeyville y homosexualidad. Hay cortes de obispos y luego hay cortes de obispos, y la que se hizo en Honeyville, Utah en 1893 con respecto a la práctica de la descendencia de amor grande del patriarca mormón Abraham Hansaker es única. Poco después de la conferencia de octubre, Lorenzo Hansaker, de 33 años de edad, se presentó ante el presidente de Estaca de Box Elder y su obispo de barrio de Honeyville, quejándose de que sus medios hermanos menores, Weldon y Peter Hansaker, habían circulado una historia en el barrio diciendo que habían sido culpables de chupar sus penes. Esta historia no le cayó bien a Lorenzo Hansaker, quien había sido el maestro de escuela de la comunidad y debía cuidar su reputación. Al escuchar esta historia de Hansaker, el presidente de Estaca de Box Elder le dijo al obispo de Honeyville que realmente debía atender el asunto. Peter y Weldon, Hansaker, de 24 y 18 años, de edad respectivamente, y hermanos de diferentes madres, fueron llamados para responder a las acusaciones de difundir mentiras sobre él. Uno de los investigadores en la corte de la iglesia se lamentó por el dolor y la tristeza que ese gran y buen hombre, Abraham Hansaker, debe sentir. El patriarca fallecido de la familia, quien estaba mirando desde el cielo y probablemente derramando lágrimas. Después de mucha reflexión sobre estos comentarios, se le pidió a Lorenzo que levantara su brazo en escuadra y declarara su inocencia en la presencia de Dios, los ángeles y los hombres. Él dijo, por supuesto. Entonces se le preguntó a Peter y Weldon si podían levantar sus manos en la presencia de Dios, los ángeles y los hombres y afirmar que Lorenzo era culpable de los cargos. Ellos dijeron que Lorenzo era un chupapende. Bueno, no en ese momento, pero más tarde sí lo dije. El secretario del barrio comentó, no tengo más que decir, el tribunal puede continuar. En el tribunal, Peter Hansaker declaró que Lorenzo había tratado de tener sexo oral con él en cuatro ocasiones. En la casa de su hermano Benham, dijo Peter, Lorenzo vino a mi cama mientras estaba durmiendo. Cuando me desperté, él tenía su boca en mi pene. O al revés. Me di vuelta y lo empujé. La segunda vez fue en el molino hace dos años el verano pasado. Ambos estábamos durmiendo en una cama y al despertarme lo encontré con mi pene en su boca. Y yo estaba en el acto de eyacular. La tercera vez ocurrió en el balcón de la casa de Lorenzo. Y al despertarme, otra vez lo encontré con mi pene en su boca. La cuarta vez fue en la casa del señor Williams en Mendon, Utah, hace dos años este verano. Cada una de las tres ocasiones ocurrieron cada tres semanas. Y bueno, me parece que el Peter podría haberse dado cuenta, ¿no? Que este tipo era medio agarrón. Weldon contó una historia similar. Weldon testificó que la primera vez que atrapó a Lorenzo en el acto de chupar su pene había sido un año atrás cuando vino a mi casa. Cuando me desperté sentí que era él, pero no lo vi, oí, ni él a mí. Me di la vuelta y no eyaculé. Él no se fue inmediatamente de mi cama, sino que siguió molestando. La segunda vez fue dos semanas después de la primera, cuando vino a mi cama igual que antes y puso mi pene en su boca. Me desperté mientras eyaculaba. La tercera vez fue en un cuarto diferente. Estaba dormido cuando entró, pero me desperté inmediatamente. No logro nada y permaneció en mi cama por más o menos una hora. Cuando Florida, su esposa, vino a buscarlo con una lámpara, pero se fue pronto dejándolo en mi cama, diciéndole que debía estar avergonzado de sí mismo. Salí de la cama y ocupé otra por el resto de la noche. La cuarta vez ocurrió casi de día, así que pude verlo. Le pregunté cómo le beneficiaba esto y él respondió que tal vez me ayudaría a dejar de molestar a la chica. Le respondió que me haría más mal que bien. Él tenía mi pene en su boca. La charla ocurrió después de que me desperté. Esto sucedió la última primavera. No tengo sentimientos en contra de él, pero tuve algunas palabras. Creo que Pedro me preguntó si Lorenzo, o Peter, me preguntó si Lorenzo alguna vez había chupado mi pene. Y le respondió que sí. Y él me dijo que había chupado el suyo. Entonces varios testigos fueron traídos como referencias de carácter para todos los hermanos. La palabra chupapene fue usada mucho, pero Hans Secker dijo que se despertó mientras su medio hermano Lorenzo estaba en el acto de tocarme. Él dijo que su hermano mayor también había tratado de montarlo, tener sexo anal, y entonces se quejó de que no quería que hiciera estupidez conmigo. Peter agregó, No creo que él tendría relaciones sexuales con otras mujeres, pero él no es virtuoso con los hombres. Un vecino de 25 años también testificó que se despertó una noche y descubrió a Lorenzo masturbándolo mientras dormían juntos durante una visita. ¡Qué tipo extraño! O sea que sea, ponele si él es gay. Qué dramai, ¿no? Pero esto es violación. Claro, Ni siquiera acoso. Violencia sexual, básicamente. Y bueno. El resultado del tribunal fue que Lorenzo fue encontrado culpable y expulsado por el obispo de Honeville. Sin embargo, el presidente destaca decidió que todos los cargos contra Lorenzo eran mentira y revocó la decisión anterior del obispo. En cambio, Weldon y Peter, Hans Secker, fueron excomulgados por el brutal mal al hacer tal acusación monstruosa contra su hermano casado. Uy, claro, y era hermano. El apóstol mormor Lorenzo Snow estaba presente y aprobó la decisión de exonerar a Lorenzo Hans Secker. ¡Ah, todo callo, todo bien! Y de castigar a los hermanos Hans Secker por decir que los había abusado sexualmente. Abuso. El obispo de Honeville fue relevado por fomentar disidencia contra la decisión del presidente destaca. Como signo de protesta, los miembros del barrio se negaron a apoyar al nuevo obispo asignado. Para sofocar la rebelión, se prohibió que la Santa Cena fuera administrada por siete meses. El historiador Michael Quinn comentó, Este es el único caso en la historia mormona donde una comunidad específica sufrió el equivalente sud al entredicho, una práctica católica romana de castigar a una congregación o comunidad, prohibiendo la administración de los santos sacramentos. Se pueden imaginar que las reuniones familiares de los Hans Secker fueron bastante incómodas. Así que Lorenzo Hans Secker se mudó a Arizona, donde murió en Prescott en 1941. Peter Hans Secker permaneció en Honeville, donde murió 20 años después de este asunto en 1912. ¡Ya, entretenía! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!